La cotidianidad del estado de Guerrero y del estado de Morelos no está nada sencilla. O sea, pueden pasar días en que no se de nada y de repente se deja venir toda una serie de circunstancias. No importa si el municipio es la capital Cuernavaca o si es una población pequeña. Estoy hablando en este caso concreto del estado de Morelos. Ya hemos hablado desde la semana pasada del estado de Guerrero. Bueno, hubo un ataque armado contra la fachada de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. El gobernador, Cuauhtémoc Blanco, se deslindó de los hechos. Dice que no tuvieron nada que ver y rechazó que el presidente del organismo Raúl Israel Hernández sea perseguido político de su gobierno. A la manera de Cuauhtémoc Blanco, esto dijo Cuauhtémoc Blanco. Ahora resulta que le quieren echar siempre la culpa al gobierno del estado. Yo ya se los dije, yo no soy ni un perseguidor, ni un asesino, ni llego a ese grado de salvajada como a lo mejor el anterior lo hacía, pero nosotros no llegamos a esos grados. Yo nunca vas a ver ni una amenaza que yo le haga a él, ni una amenaza que le haga yo a derechos humanos. Ojalá y se investigue y se agarre con los que hicieron esto. Bueno, ¿qué le parece si hablamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos? Él es Raúl Israel Hernández Cruz. Raúl Israel, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Javier, un gusto estar aquí contigo. Gracias por el espacio. Y un saludo a tu equipo de trabajo y también a tu audiencia. Gracias. A ver, déjame, dice el gobernador, que no tiene nada que ver, que se deslinda, que él no es como los anteriores, que él respeta los derechos humanos. Lo que es una respuesta directa a lo que tú planteas como una de tus hipótesis de lo que pudo haber pasado. A ver, démosle una segunda vuelta al asunto, tomando en cuenta que ha sido muy claro tu punto de vista. ¿Qué piensas de lo que dijo el gobernador? Pues, en principio, recordarle que constitucionalmente la seguridad pública es un deber ineludible que tiene y que está establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponde al gobernador y a la Comisión Estatal de Seguridad el deber de garantizar la seguridad pública y de que el normal funcionamiento de las instituciones se realice en las mejores condiciones. Y, pues, por supuesto, lo más importante es la seguridad. Este ataque a la fachada de las oficinas centrales de la Comisión es inédito. No tiene precedente en la vida de la institución del Ombudsperson del país en más de tres décadas. Ninguna Comisión de Derechos Humanos en la República Mexicana ha sufrido un ataque tan violento, tan directo en sus instalaciones, en sus oficinas. Eso por una parte. Dos, también recordarle que fue la oficina del Poder Ejecutivo del Estado, el gobierno del Estado, la que hace unos años me destituyó e inhabilitó sin tener facultades para hacerlo. Eso está demostrado porque lo impugné en un juicio de amparo en donde me concedieron la razón y se me otorgó la protección de la justicia federal. Y el presupuesto de esto es haber probado la existencia de estos actos, la destitución e inhabilitación desde el gobierno del Estado, dado que no cuenta con facultades, dado que soy titular de un órgano autónomo y la única instancia que nos puede de alguna manera destituir es a través del Congreso del Estado, seguido un procedimiento. Y la cosa no paró ahí. Tiempo después, yo quiero aquí nada más abrir un paréntesis. Yo soy notario público y me encuentro actualmente en licencia precisamente por todo el tiempo que dure mi encargo al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Y el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, implementó un cuadro extorsivo en contra mía para presionarme y obligarme para dimitir, para renunciar al cargo. Este cuadro extorsivo también lo impugné en un juicio de amparo, también se probó y también me otorgaron la protección de la justicia federal. ¿En qué consistió? Bueno, pues me revocaron la licencia para estar al frente de la comisión. No quedaron ahí los intentos de socavar la autonomía y el ejercicio autónomo de nuestra función, sino que también se atrevieron a pretender revocarme la patente de notario. Y bueno, son cosas que ya han sido demostradas, probadas, y que desvirtúan de manera incontrovertible esta declaración que hizo el gobernador el día de hoy. Lo que pasó en la comisión, lo que pasó en la fachada de las oficinas de la Casa de los Derechos Humanos de las y los morelenses, es una situación que da cuenta del absoluto estado de abandono e ingobernabilidad que impera en la entidad en donde existe un sentimiento generalizado de miedo, de coraje, de zozobra, de, digamos, de, pues, una ausencia, ¿no?, que nos hace sentir que no tenemos autoridades que nos puedan cuidar. Y bueno, decir que la seguridad pública es tan importante que sin ella no se puede ejercer ningún derecho, ninguna otra libertad. Y bueno, qué pensar, qué mensaje manda cuando es precisamente la institución encargada de defender los derechos de las y los morelenses la que es atacada de esta manera tan violenta. A ver, ¿sucesos recientes pudieron haber agudizado el ataque o qué supones que agudiza o detona un ataque? Porque, como bien dices, que yo tenga memoria, no recuerdo, recuerdo muchos, la verdad, defensores de derechos humanos que han sido asesinados. ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos? Pero en este caso de una comisión estatal no recuerdo un antecedente. Te pregunto, ¿qué pudo haber detonado las cosas? ¿Por qué de repente, te diría, alguien toma la decisión de hacerlo y no lo hizo en otros momentos en que tú también fuiste señalado? Pues mira, yo no tengo enemigos. Yo soy una persona que ha trabajado en muchas instituciones. A mí me gusta el servicio público. He tratado de construir un prestigio profesional. Mi trabajo ha dado cuenta de ello y ha sido afortunadamente reconocido. Así es que yo no puedo pensar en una motivación que tenga que ver con mi vida privada. No tengo relaciones en círculos de gente que se dedique a actividades ilícitas y descartada esta posibilidad. Pues lo único que puedo llegar a pensar es que tenga una intencionalidad claramente política de amedrentamiento al trabajo que estamos haciendo en la comisión. Y para contestar más claramente tu pregunta, hay que tomar en cuenta en efecto el contexto que vive en la entidad. Por un lado, recordar que hace unos meses una diputada de oposición, la diputada Gabriela Marín, fue ejecutada, fue asesinada. Este feminicidio se perpetró a plena luz del día. Ella iba saliendo de minutos antes del Congreso del Estado, paró en una farmacia para comprarle leche a su bebé recién nacido. Y ahí fue cuando subía a su vehículo, cuando se aproximaron a ella y la ejecutaron de una manera verdaderamente escalofriante. Recordar también lo que sucedió precisamente la semana pasada con la invasión de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la Federación para capturar al fiscal del Estado que cuenta en este territorio con fuero y llevarlo preso al territorio de la Ciudad de México, violando una serie de normas procesales que claramente dan cuenta de que esto fue un acto que rompe con el Pacto Federal. Adicionalmente a esto, me parece que también hay que ver el clima de tensión que se vive en el Tribunal Superior de Justicia, en donde el magistrado presidente ha sido señalado de tratar de influir en el sentido de las votaciones de las y los magistrados. Un magistrado con mucho valor ya ha hecho esta denuncia pública, situación que de confirmarse, de resultar cierta, pues es sumamente grave porque las decisiones judiciales únicamente pueden estar regidas por el imperio de la razón, de la Constitución y de la ley. Cualquier otra motivación de índole política o de cualquier otra especie, pues claramente es algo que debe de preocuparnos y que debe de hacer que exijamos que se esclarezca esa situación. Este último semana también hubo un ataque a tiros a un medio de comunicación crítico del gobierno del Estado. No es una situación aislada. Y bueno, si a esto le sumamos lo que está pasando en la Comisión de Derechos Humanos, pues creo que sí hay una tensión, hay un clima muy enrarecido, una hostilidad permanente, particularmente a quienes somos titulares de instituciones autónomas. Javier. A ver, déjame decirte, Raúl, hay cosas ahí que de repente uno piensa, a ver, en este terreno, ¿cómo está el tema de los derechos humanos en el Estado? Déjame hacerte una pregunta técnica, ¿cuántas personas trabajan en la Comisión? Es una comisión relativamente pequeña, somos 50 personas las que conformamos a la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ahora te pregunto, ¿cuál es el estado de los derechos humanos en el Estado? Uno tiene la oportunidad de ir seguido, pero te lo pregunto porque no es Cuernavaca, o sea, si fuera Cuernavaca, pues uno circunscribe la capital y vámonos, pero hay como muchas cosas que suceden y esta frontera con Guerrero que la hace también muy inquietante. A ver, de manera breve te diría, a ver, Raúl, ¿cómo está el tema de los derechos humanos y qué tanto el gobierno está siendo corresponsable de lo que sucede en cuanto a la violación de los derechos humanos por su inacción? No estoy pensando otra cosa, eso tú tienes más información que yo. Bueno, es innegable que existe una crisis en materia de derechos humanos en toda la República Mexicana. Morelos no es la excepción. Te voy a dar dos datos. Uno, la cifra de homicidios dolosos, incluidos los feminicidios, se aproxima a las 5.000 muertes violentas en lo que va de la administración actual de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 5.000 muertes violentas en donde no existen detenciones en flagrancia, derivado de que no hay cámaras de videovigilancia, no existe policía en las calles, policía de proximidad, no hay inversión en inteligencia, en tecnología, en el fortalecimiento de las corporaciones policiales. Y esto lo que manda es el mensaje de impunidad, de garantía, de que no van a ser detenidos quienes se dedican a, o se atreven a este tipo de conductas. Pues yo diría que nos retrotraen a tiempos casi medievales, en donde existía la ley del más fuerte. Eso, por un lado. Ahora, también me parece que podemos ver esta crisis que me preguntas de derechos humanos en Morelos. Hay una afirmación que se hace en la teoría de los derechos humanos, en quienes nos dedicamos a esto de la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, si tú quieres saber cuál es el nivel de compromiso y respeto con los derechos humanos en un lugar determinado, lo que tienes que hacer es ver cómo se respetan los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Es decir, quienes están en prisión, ya sea cumpliendo una sentencia o en prisión preventiva. Eso es un reflejo de lo que pasa afuera. Y nosotros hemos evidenciado que Morelos tiene un verdadero problema, un fracaso en materia de reinserción social. Tenemos, no lo digo yo, ha sido esto, ya trabajo inclusive periodístico divulgado, ya hace tiempo. Tenemos el penal más violento del país, que es el que se encuentra en Atlachaluaya, en Xochitlpec. Nosotros hemos documentado violaciones graves de derechos humanos por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hemos investigado motines, masacres. También hemos investigado suicidios, la facilidad con la que ingresan objetos que hacen nugatoria a toda reinserción social, como teléfonos, droga, alcohol, armas, en fin, todo aquello que se utiliza precisamente para delinquir desde el gobierno. Y esto no puede hacerse si no es por una de dos razones. Una, por omisiones, por negligencia, en el mejor de los casos, y en el peor, por complicidad en vía de omisiones. Bueno, a ver, por lo que yo veo, con muchas observaciones, que incluso el propio fiscal decía que tenía carpetas abiertas sobre relación presunta del gobernador con la delincuencia organizada, por lo que tú cuentas, pues parece que la verdad, la verdad, no va a pasar mucho, Raúl, y que más bien aquí, ante lo que estamos, es que quizá para decirlo de manera muy deportiva, pues se va a ir invicto, porque además da la impresión de que tiene aspiraciones capitalinas de cualquier índole, y no sé de cuáles, pero se habla mucho de ello. ¿Qué va a pasar entonces para cerrar? Pues nosotros vamos a seguir en la labor, al frente de la comisión, seguimos con el compromiso... ¿Cuántos años te faltan, Raúl? En Morelos el periodo inicial es de tres años, con posibilidad de ratificación. Yo fui designado en 2019, concluí mi primer periodo en el 2022, en que fui ratificado por otro congreso distinto al que me designó, me refrendaron esa confianza, y eso es lo que me compromete a seguir ejerciendo la función autónoma de cara a la sociedad, que es... le tenemos que dar los resultados. A ver, muy en breve, lo que te decía de Cuauhtémoc Blanco, del gobernador, que te decía, pues da la impresión de que va a poder irse con tranquilidad, siendo que hay muchas cosas que se dicen que tienen que ser comprobadas, por supuesto. Muy en breve. Compete a las autoridades ministeriales investigar, demostrar y en su caso llevar ante la justicia los elementos para que se impongan las sanciones. En el aspecto electoral, las comisiones de derechos humanos no tenemos competencia, y por esa razón, con mucha responsabilidad, yo no emitiré una opinión al respecto, lo digo con mucho respeto, pero lo que es cierto es esto que se señala, el clima de hostilidad hacia las comisiones de derechos humanos, hacia las instituciones autónomas, particularmente aquí en el Estado, pues sí es algo que nos debe de preocupar y ocupar. Y bueno, la parte, digamos, que se siente o que da ese aliciente para seguir en la labor es que hemos recibido un respaldo verdaderamente muy grande de las organizaciones de la sociedad civil, de las 32 comisiones de derechos humanos de la República Mexicana, de organismos internacionales. La ONU el día de ayer fijó un pronunciamiento. Y bueno, pues eso nos da el ánimo, la energía para seguir en esta labor tan noble de defensa de derechos humanos. ¿Estás bajo cuidado de seguridad o andas como si nada, creo, Raúl, después de lo que pasó? Supongo que la comisión estará también vigilada, ¿no? Cuidada. Pues sí solicitamos que se evaluaran los riesgos. Lo principal es que se garantice la seguridad de quienes laboran en la institución, de quienes visitan. Pero al igual que en todo el territorio del Estado, yo creo que es algo que no deberíamos de estar pidiendo. Es la principal función de un gobierno, de un Estado democrático. El Estado surge para que las personas no tengamos miedo de salir a las calles con el temor de ser afectados en nuestros derechos, en nuestras propiedades, en nuestra integridad, que es en lo que se está fallando. Y por eso es que yo, insisto y lo digo con responsabilidad, se vive un clima de absoluta y clara ingobernabilidad aquí en Morelos. Te mando un saludo. Muchas gracias, Raúl, que estuviste con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Un saludo. No queríamos por ningún motivo dejar pasar este asunto. Y si se da cuenta, tiene muchas variantes que hay que considerar. La gran clave del asunto es si estaban abiertas carpetas en contra del gobernador, yo diría que lo lógico sería que el nuevo fiscal, porque va a haber nuevo fiscal, inevitablemente las abriera, pero el nuevo fiscal, hoy veíamos que estaba el hermano de Cuauhtémoc Blanco va a ser quien va a sondear, va a cabildear para ver quién es el nuevo fiscal. Ahí vamos a entrar en un problema que tal vez que temprano va a explotar. Al tiempo.